Saludos, en este video estaremos hablando sobre todo lo referente a la forma I-797, también conocida como NOAA o Notice of Action. Una información muy importante que usted no se puede perder. Los detalles a continuación, acompáñame. ¡Bendiciones! Agradecido como siempre de que me acompañes en un nuevo video. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, yo soy Arias Luzón, consultor de inmigración, y mi propósito es ayudarte a que puedas tramitar de manera exitosa todos tus procesos. Si deseas contactarme para una consulta o para que te ayude con la tramitación de algún proceso, no importa el que sea, puedes contactarme desde cualquier parte del mundo utilizando las vías de contacto que encontrarás en el cintillo que estará corriendo durante todo el video en la parte inferior. Y iniciando ya el tema del día de hoy, como mencioné, estaremos hablando sobre la forma I-797. Una información básica, pero muchas personas me lo preguntan. No entienden qué es esto, para qué se usa, qué implicaciones tiene para su caso, por lo que vamos a ver todo eso. Lo primero que hay que explicar es que existen siete diferentes formas o formularios I-797. Tienen diferentes letras. Tenemos el I-797, el C, el A, el E. Existen varios y se utilizan para diferentes propósitos. Pero todas tienen en común que son formas que utiliza el UCI para comunicarse con el solicitante o el peticionario de una petición en particular. Recuerden que todas las peticiones se someten ante el UCI, que es el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. UCI no te llama, no le contacta por teléfono ni por correo electrónico para darle información sobre su caso, sino que a través de estas notificaciones es que le deja saber la, digamos, que la evolución de su caso. Cuando el caso es recibido, cuando el caso es aprobado, cuando hay una transferencia de centro de procesamiento, cuando faltan evidencias y se requiere que usted envíe evidencias adicionales, etcétera, etcétera. Todos estos cambios en un proceso son notificados a través de esta forma I-797. Vamos a ver un, lo que dice UCI, si vamos a ver un pequeño desglose de las siete diferentes formas I-797 y vamos a hacer un enfoque especial en la que usted le compete, que tiene que haber competiciones familiares y luego vamos a ver el ejemplo de una y vamos a describir parte por parte para que usted sepa las informaciones que son relevantes, de qué se trata cada cosa y cómo aplicar eso a su caso. Así que vámonos a pantalla. Esta es la página de Lucis. Como ven acá, dice que el I-797 se utiliza para comunicarse con el solicitante o sus peticionarios o notificar sobre beneficios de inmigración. Un formulario I-797 no es un formulario que usted puede llenar. La tabla a continuación brinda una breve descripción de cada versión. La I-797 sin ninguna letra, notificación de acción emitida cuando se aprueba una solicitud o petición. Cuando su petición es aprobada, no importa la que sea, todas las peticiones que se someten le van a enviar un formulario de estos. Hablamos de una petición de una autorización de empleo, hablamos de un advance parole, hablamos de una petición de residencia, lo que sea que usted solicite una petición de ajuste de estatus. La I-797 con la letra A al final es emitida a un solicitante como reemplazo de su I-94. Eso está en desuso. La I-797B, notificación de acción emitida para una petición de trabajador extranjero. Cuando se presenta una petición para trabajador extranjero, se emite esta notificación, pero con la letra B. En el caso de la C, importante a ponerle ojo a la I-797, a la I-797C y la I-797E. La I-797C es emitida, que es la más común, para comunicar del recibo de pagos, rechazo de solicitudes, transferencia de expedientes, huellas dactilares, entrevistas, recalendarización de citas y reapertura de casos. Es decir, cuando a usted le aceptan un caso y se cobran los pagos, cuando su petición es rechazada, cuando se transfiere de centro de procesamiento, cuando se va a asignar una cita para sus huellas, cuando usted está listo para entrevista, cuando hay un cambio de su cita. Para todos esos, UCI se le va a enviar una de estas notificaciones, ya que como le dije, es la forma de que UCI se contacte con usted. En el caso de la I-797D, acompaña la tarjeta de beneficios, eso usted probablemente no lo va a ver. La I-797E, notificación de acción emitida para solicitudes de evidencias, cuando se requiere evidencia adicional en una petición en particular. Y la I-797F es la carta de transportación para extranjeros a los que se le permite viajar. Eso tampoco usted lo va probablemente a ver. Así que vamos a enfocarnos en las tres primeras. La I-797C, que es la que usted va a recibir por parte de UCI cuando usted someta la petición. Al cabo de dos, tres semanas, un mes, en algunas ocasiones más tiempo, usted va a recibir esta notificación con algunas informaciones que vamos a ver. Si esa petición, luego de usted recibir la primera notificación, eventualmente se requieren evidencias adicionales, le van a enviar una I-797E. Y cuando la petición sea aprobada, usted va a recibir la I-797 sin ninguna letra. Entonces vamos a ver cuál sería el contenido que sería básicamente estándar, la mayoría de cosas para las diferentes peticiones. Tengo una por acá. Vamos a ver. Ahí se está viendo, ¿verdad? Vamos a hacer un zoom. Ok. Esta sería una Notice of Action. Como dije, se llama Notice of Action o NOAA, que serían básicamente las tres letras de esta frase de Notice of Action, notificación de acción. Entonces, como ven, es un documento. Acá es un documento emitido por el Departamento de Seguridad Nacional, el Department of Homeland Security, el USCIS, el Servicio de Ciudadanía y Inmigración de los Estados Unidos. Y eso está en la parte superior izquierda. Acá, en la parte superior derecha, se indica el tipo de notificación que es, que es la I-797, que como vimos, es para las aprobaciones. Podría ser una I-797E o podría ser una I-797E. Acá, donde dice Receipt Number, usted ve, está cubierto. Hay algunas cosas que hay que cubrir por tema de seguridad. En la I-797E, aquí usted va a encontrar cuál es su número de recibo. Ya hemos hablado sobre el número de recibo en un video anterior. Vayan y véanlo. Es un identificador que básicamente se utiliza para que usted le pueda rastrear, para que usted pueda rastrear esta petición. USCIS tiene una herramienta en la que usted va a poner este código. Es tres letras seguido de diez números. Diez caracteres en total. Y le permite a usted verificar en qué etapa está su petición. A la derecha seguimos el tipo de caso que dice Case Type. Vemos que es una petición I-130, que es para parientes extranjeros. Vemos acá Receipt Date. Es el día en que USCIS recibió su petición. Y el Priority Date, que regularmente es la misma fecha. En este caso es diferente, pero regularmente el mismo día que USCIS recibe su petición, es el mismo día de su Priority Date. O sea, usted va a ver regularmente la misma fecha. Y Priority Date es otra fecha que usted tiene que saberse. Usted tiene que conocer cuál es su número de recibo para que usted le pueda dar seguimiento a su caso. Usted tiene que saber cuál es su Priority Date o su fecha de prioridad. Tiene que saber, obviamente, también cuál es el tipo de petición que usted tiene. Que en este caso es una aprobación para esposo o esposa de un ciudadano de los Estados Unidos. Que sería categoría IR-1 o CR-1. Otra cosa que tiene que saber, cuál es el centro de procesamiento, que usted lo va a encontrar hasta el final. Pero vamos a seguir verificando. Número de recibo, usted tiene acá a la derecha el tipo de petición que es para una I-130. Porque, como le dije, puede ser para cualquier formulario o petición que se someta ante el USCIS. Acá tiene el día que USCIS recibe. Aquí cuál es su fecha de prioridad. Y recuerde que esta fecha de prioridad, que también tengo un video en el canal, le invito a que lo vean. Le sirve para saber cuál es su turno en la fila que existe dentro de todas las peticiones que se someten a USCIS. Aquí estará el nombre del peticionario que está cubierto. Acá en la parte de abajo, dice Notice Date, que es el día que se envía, que a usted le envían esta notificación. Que como usted ve, en este caso, de este ejemplo en particular, son unos como dos meses después, más o menos. Acá el número de páginas, que sería una de una. Y acá estará también el nombre del beneficiario. En esta parte de abajo, acá estaría el nombre y la dirección del peticionario o la dirección de la oficina de la abogada, en caso de que lo hagan a través de un centro, ¿verdad? Una oficina de abogados. Y en esta parte de acá, le dicen el tipo de notificación, que dice que es de aprobación. Y obviamente le especifican el tipo de caso que es, que es de esposo o esposa de ciudadano. Aquí hay un texto que usted va a leer de lo que corresponde a esta petición luego de la aprobación. Y en la parte de abajo le va a indicar. En este caso, fue un proceso de ajuste de estatus. Entonces, por eso dice National Benefit Center, en caso de que fuese, de que no fuese una petición de ajuste de estatus, otro tipo de petición. Usted va a ver que le va a mencionar uno de los cinco principales, bueno, de los cinco centros de procesamiento, que tenemos un video en el canal sobre eso. Usted va a encontrar el que va a decir California Service Center, puede decir Texas Service Center, Nebraska Service Center, Vermont Service Center o Potomac Service Center. Entonces, recapitulo, usted va a recibir esto luego de que usted someta su petición. Eso va a llegar a la casa de manera física, a la casa del peticionario. Eso es lo que indica que UCI recibió su caso y que el caso esté en procesamiento. Si todo ocurre bien, usted va a recibir una segunda, que es la de aprobación. Si no, le van a enviar otra para lo que tiene que ver, si hace falta evidencia, para que usted entonces someta las evidencias que le están requiriendo. Si son otro tipo de procesos, como ajuste de estatus, por cada petición que usted someta va a recibir una de estas y para la asignación de datos biométricos, para la notificación de cita, también estará recibiendo. UCI se va a comunicar con usted de esta manera. Entonces, recapitulando lo que tiene que ver con peticiones familiares, datos importantes que usted tiene que saber de esto. Esta hoja como tal, usted no la necesita para tramitar ningún tipo de proceso. A usted se le puede perder, usted la puede votar siempre y cuando usted maneje los datos que yo le voy a decir. Pero no es necesario que usted la presente ni la tenga de manera física para ningún proceso. Usted tiene que saberse cuál es su número de recibo. Eso es obligatorio. En los casos de las peticiones que se someten vía internet, el número de recibo va a comenzar con IOE y va a tener un campo adicional que va a decir UCI's Account Number. Que eso es para las peticiones que se presentan por internet, le va a dar una numeración que es la que pregunta muchos de los formularios esa nomenclatura de números. Usted la va a encontrar también en este formulario. Entonces, usted necesita saber cuál es su número de recibo. Usted necesita saber obviamente cuál es su tipo de petición, que en el caso de una petición familiar es la I-130. Usted debe de conocer cuál es su fecha de prioridad. Eso es vital y básico. Eso te lo puede apuntar por ahí. Le puede tirar una foto con su celular. Se lo puede enviar al correo electrónico para que lo tenga por ahí. Obviamente, usted conoce el nombre del beneficiario y del peticionario. Eso no tiene que saberlo. Y tiene que saber cuál es el centro de procesamiento que lleva su caso. Con esas informaciones, usted va a ser capaz de determinar cuánto tiempo le falta para que le aprueben. Y en las etapas subsiguientes también hay cosas que usted va a poder lograr. Como por ejemplo, si no le llega el welcome letter, cuando usted llame le van a preguntar por el número de recibo, le van a preguntar por el nombre del peticionario. Y para fines de otras cosas, como le dije, en sentido general, esas son las informaciones que usted debe de conocer. Déjenme moverme un poquito para acá para que vean que cuando estaba explicando no estaba puesto. En esta parte de aquí abajo es que va a salir cuál es el centro de procesamiento que tiene su caso. Acá, en el caso de como dije que mencioné ahorita, aparecerá uno de los cinco en la parte inferior izquierda. Así que es lo que usted necesita para saber esta información. Así que nada, como le dije, es una información básica, pero muchas personas me preguntan por esto. Y entendía que era propicio que hagamos un video. Así que ya usted sabe, esta hoja, esta forma es importante porque tiene información, pero no es vital para ninguna fase del proceso. Si a usted nunca le llegan o a usted se le pierde, usted no está todo perdido. Si a usted va a la página de UCIS, somete una cita vía Infopass y acude a la oficina de UCIS más cercana para que entonces ellos le remitan una copia y a través de ello también usted puede conocer la información. Ya que como le dije, en ciertos casos es importante que usted conozca todos los datos, dependiendo de lo que sea que usted quiera hacer. Así que nada, eso ha sido todo. Espero haber aclarado algunas dudas con esto. Recuerde que la información que está acá es vital, así que guárdela. He enfatizado eso varias veces, pero hay personas que te llaman para que tú le des información y no conocen cuál es su número de UCIS, no conocen cuál es su número de recibo, no conocen el tipo de categoría que es, no sabe cuál es su fecha de prioridad y tampoco sabe cuál es el centro de procesamiento. Eso se sabe acá, porque como le dije, UCIS no le llama para darle esta información. Así que nada, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, haya respondido a algunas preguntas sobre esto. Si no se entendió, hay que hacer otro video. Usted me lo dice en el área de los comentarios. Dele like, suscríbase al canal para que sepa de todo el contenido que estamos subiendo. Activa la campanita de notificaciones, comente si tiene alguna pregunta, comparte el video, ya que seguramente hay personas a las cuales esta información le va a servir. Y si el señor lo permite, nos estaremos viendo en un próximo video. Síganme en Instagram como Aries Luzón y nos vemos en un siguiente video. Adiós, bye bye. Chau.